Están preguntando cómo guardar todos estos pasos y que no se le confundan, se le mezclen con otras cosas que vamos a compartir o que las compañeras van a estar compartiendo aquí en este grupo. Y les sugiero que utilicen el sistema de destaque. Van al mensaje, en este caso ya estaba destacado. ¿Ven? Se va la estrella, lo destaco, vuelve la estrella. Entonces cuando destaco un mensaje con una estrella van a ir a un lugar de WhatsApp que se llama mensajes destacados. Si destacan una cantidad enorme de mensajes, pues va a ser lo mismo. Van a tener que buscar dentro de los mensajes destacados. Si de ahora a un mes y medio destacan lo mínimo y destacan todo lo que yo voy a publicar una vez al día, esto sería la explicación, sería el paso cero. Y más tarde publico el paso uno, y mañana el dos, y pasado el tres. De esa manera ustedes le ponen una crucecita. Bueno, era lo que les quería recomendar. Y nos vemos todos los días en los directos de Facebook. Luego publico el post de Facebook aquí. Espero que todas las compañeras que están en este grupo y tienen interés en correr para lograr un rango más alto antes del 24 de diciembre, estén con su cuenta de Facebook. Si no tienen Facebook, abran su cuenta para poder tener este seguimiento. Gracias.